En la comunidad de Michac se entregaron luminarias, una de las beneficiarias nos comparte la importancia para la comunidad de este tipo de apoyos que da el Honorable Ayuntamiento de Chignahuapan, presidido por Lorenzo Rivera Nava. Yo pienso que mucho porque ya hay más luz, con eso que la delincuencia estaba muy fuerte en Michac, había mucha delincuencia. A ayudar, porque ya va a haber más luz y ya se iluminan las calles, nada más que tenemos que tener cuidado de que no las quiebren y eso, y ya si las llegan a dañar, pues reportar o con los vecinos hablar para que las vuelvan a reparar. Yo pienso que sí es mucha ayuda lo de la luz, sí, porque no hay mucha lámpara, partes muy oscuras, sí, porque hay muchas que están oscuras. Por ejemplo, yo en mi casa pues hay lámparas que nosotros las hemos comprado, se venden, sí, yo pienso que se va a beneficiar mucho. Pues hay más cosas que hacen falta. Mire, yo por ejemplo, mi idea era esta, de hablar con la gente y sembrar muchos árboles en las calles, animar a la gente a sembrar árboles por la situación en que ya estamos viviendo. Y yo pienso que eso sería muy bueno en todas nuestras calles, sembrar árboles. Hay un árbol que no echa mucha raíz y es como de ornato, hace sombra, tiene mucha hoja y no echa raíz para que dañe las casas. Entonces, sí les he dicho, pero dicen que no, que no porque los animales se los comen, pero si los cuidamos no se los comen, porque yo enfrente de mi casa tengo arbolitos, entonces es muy bonito eso. Y yo pienso que al paso que vamos, que no trabajamos de esa forma, nos vamos a matar solos. ¿Esto sería beneficio? Sí, es lo que yo pienso. ¿Algo más que usted desea agregar? Pues hay más necesidades, pero yo pienso que poco a poco se van a ir solucionando las cosas. Pues todo de momento no se puede.